Te doy, yo que sé, el manganeso, el arsénico, el fósforo, el sodio, el oxígeno y el berilio. Ordenalo por tamaño, del más chico al más grande. Entonces, tú lo primero que haces es ver el nivel que tiene en la tabla. Los más grandes van a ser los que estén en niveles inferiores porque tienen más niveles, tienen más capas. Entonces, el manganeso y el arsénico están en el 4. Esos van a ser los más grandes. El fósforo y el sodio están en el 3. Esos están en el 3, van a ser más pequeñitos porque tienen 3 niveles. Y luego, el oxígeno y el berilio están en el 2. Pero ahí, dentro de eso, ¿cómo lo ordeno? Del más pequeño al más grande. ¿Cuál es más grande, el oxígeno o el berilio? No, el berilio es más grande porque tiene menos protones. Lo voy a ordenar de más pequeño al más grande. Entonces, el oxígeno es más pequeño que el berilio. Iría oxígeno-berilio. Luego, entre el fósforo y el sodio, el más pequeño es el fósforo porque está más a la derecha. Por lo que te acabo de explicar. ¿Lo tienes que explicar? Sí. ¿Te explica? ¿Tienes que decir? Hombre, no, pero le tienes que decir. Dentro de un grupo, que es esto, el tamaño aumenta hacia abajo. Dentro de un grupo, el tamaño aumenta hacia abajo porque tiene más niveles. Y dentro de un periodo, aumenta hacia la izquierda porque al tener menos protones, atraen menos a los electrones del último nivel. Pones eso y luego lo pones a ordenar y ya está. Entonces, entre el fósforo y el sodio, hemos dicho que es más pequeño el fósforo. Y entre el manganeso y el arsénico, el manganeso está más a la izquierda, es más grande. Entonces, estos tienen dos capas, estos tienen tres, estos tienen cuatro. Y dentro de cada uno, de más pequeño el que está, más a la derecha. Estos son más pequeños que estos. Estos son más pequeños que estos. Gracias.